Música Y si va a un hermano le dice al pastor Miren, usted hizo su amarelo ¿Por qué es esto? ¿A quién le dijo así que usted es un rebelde? ¿Usted es un divisionista? ¿Usted es lo peor de la iglesia? Y lo marca ahí, no se hagan ahí Sentenciado de por vida Porque le llamó la atención al pastor Sentenciado por vida El pastor lo sentencia al profeta Aquel que le dice Haga la cosa correcta Haga lo que la vete a la iglesia ¡Haga como Dios manda! ¡Haga! Vaya, dígale usted Miren, le doy un consejo A todos aquellos que me están viendo por allá Pregúntele, pregúntele a su pastor Por el fondo de la iglesia Pregúntele por las ofrendas Por su diapos A ver, que el que le dé ahí un reporte ¡Pregúntele! ¡Para que invierva los ojos! ¿Cómo se pone? Hay pastores que sí lo hacen ¡Gloria a Dios por eso! Porque son transparentes Pero hay uno que mire, hermano Que no tiene nada de transparencia Cuando lo hacen o oculta Pregúntele para ver ¿Cómo se pone? Y mírenlo a los ojos Y si es un verdadero profeta ¡Abre lo que Dios le pone en su boca! ¡No me enojame! ¡No! ¡No me enojame! ¡Por qué se va a enojar! ¡Por la verdad! ¡Es que nada debe! ¡Nada debe! ¡No me conozco a su mamá! ¡Habla, papá! ¡Que tu pueblo escuche! por qué se van a enojar por qué el único que se enoja con esta palabra es porque algo hay ahí es como que es como que yo venga yo y no predique en contra de la vestimenta está en la biblia tengo que predicar aquí se predica de todo aquí Dios le da duro a los pastores a los falsos profetas a los líderes se les da duro porque ellos son ejemplos y por culpa de ellos muchos pueblos están torcidos y por culpa de ellos muchos se han ido al mundo y muchos de ellos ya han muerto el mercado y esas almas se les va a demandar porque el Señor llamó a Atalaya somos Atalaya para ver la venta para bendición a la venta para bendición al mundo somos Atalaya se nos va a levantar esa sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!